Bienvenidos y bienvenidas al decimocuarto episodio Hablando Mal y Pronto. Y hoy os traigo un tema que, como habéis leído en el título, es de si fuerzas no vas a hacer que llegue antes o no vas a hacer que pase antes, ¿de acuerdo? Ahora me voy a explicar, como siempre, para que intentéis de alguna manera entenderme, porque esto puede llegar a ser como un debate, que no es mi intención, nunca es generar debate mi intención, pero os voy a explicar mi experiencia de vida y que a día de hoy yo a mi mujer, a Inoa, a mi pareja, siempre le digo, no, Inoa, si lo tenemos que forzar es que aún no toca hacerlo. Y esto es lo que voy a explicar porque me parece súper importante y me he dado cuenta que esto es un problemón en la gente, gracias, de alguna manera, a tener una formación y dar seguimiento, de hablar con tanta gente que está empezando, tanto por WhatsApp, por Instagram, etcétera, etcétera, incluso por los comentarios de YouTube, me doy cuenta que la gente fuerza mucho las situaciones y esto es un problemón tremendo. Bien, primero os voy a explicar mi experiencia, como yo lo viví, lo que pienso ahora y luego lo que veo en la gente, que seguramente os sentáis identificados o identificadas y puede ser que no estéis de acuerdo, pero intentad entenderme, esta es la parte, ¿vale? Bien, yo cuando empecé a emprender siempre iba como con las expectativas, que ya hablé de eso, de, pues por ejemplo, ¿no? Cuando gane 5.000 euros me iré a Andorra para no pagar impuestos y ya empezaba a mirarlo de Andorra y dirás, Mar, que eras un puto flipado, yo no hago eso. Bien, pues perfecto, pero sí que harás otras cosas, te voy a poner diferentes ejemplos y a lo mejor alguno es el tuyo y si no es ninguno, pues mucho mejor, me refiero, es muchísimo mejor. Pero este podcast seguramente sea corto, aunque luego me tiro una hora hablando, pero porque esto es de ayuda. Todos son de ayuda, pero este es muy de ayuda. O sea, si entendéis y aplicáis lo que yo digo y porque hacéis esto, vais a tener muchísimos menos problemas y muchísimos menos dolores de cabeza, por lo tanto, por eso lo hago, porque me parece ultra necesario. Los otros temas, bueno, pues bien, pues mal, unos más, otros menos, pero este me parece ultra necesario porque yo cuando empecé a emprender siempre iba, como digo, con las expectativas por delante de voy a hacer, voy a generar tal, tal, tal y luego no hacía nada porque era un puto desastre todo lo que hacía. O por ejemplo, llegó un punto, yo nunca he trabajado para otra persona, pero Aynoa sí, Aynoa estaba en un trabajo, ya tenía una carrera, estaba en un trabajo y empezamos a hacer cosas juntos, te estoy hablando hace 5, 6, 7 años, y yo siempre le decía, Aynoa, deja el trabajo. Y me decía, hostia, sí, si dejas el trabajo, pero siempre con el miedo y forzando, siempre forzando a, si dejo el trabajo me puedo centrar todo el día con esto y en 3 meses lo tengo y en 6 meses lo tengo. No forceis, no forceis. Va a sonar estúpido, pero las cosas llegan cuando tienen que llegar, que es cuando te lo mereces. Y no por dejar algo o forzar, va a hacer que te lo merezcas. No va a llegar antes. Esto no funciona así. Yo por mucho que forzase situaciones de ahora Andorra, ahora dejamos el trabajo, ahora dedico no sé qué, ahora esto, ahora lo otro, nunca llegaba. ¿Por qué? Porque yo no me lo merecía. Yo no me lo merecía. Por mucho que fuerces, no va a llegar. Y ahora es donde viene, te he explicado muy resumido por qué me pasó a mí, ahora es donde viene el tema de lo que he visto en la gente. Me pregunta así de gente, pero así de gente, Marc, estoy pensando en dejar el trabajo porque así me puedo centrar todo el día a hacer esto, ¿de acuerdo? Todo el día me puedo centrar al dropshipping, al e-commerce o a lo que sea. Y claro, si tengo todo el día la probabilidad de que funcione, o lo podré hacer funcionar mucho antes y no estar trabajando para otra persona, con un sueldo de mierda, tal, 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 tal. Bien, si tú ya te merecieses ganar dinero, no tendrías que preocuparte o preguntarte de dejar el trabajo. Automáticamente tu cuerpo, tu sensación, tu yo interno te diría que lo dejes. Porque es cuando toca, porque no estás forzando. Si lo estás dudando, es porque fuerzas. Y te voy a poner un ejemplo muy tonto, que vais a estar bastante de acuerdo conmigo, pero espero que, repito, que nadie se enfade ni mierda de estas porque yo no estoy aquí para esto. Nunca os ha pasado a vosotros mismos, mismas o a algún conocido, muy amigo, amiga, familiar, lo que sea, que está en una relación mala, está en una relación tóxica, en una relación que dices, tío, ¿cómo puedes aguantar ahí? O tía, ¿cómo puedes aguantar ahí? Es decir, esta es una relación mala. Y esa persona nunca toma el paso de dejar a la otra persona y cuando fuerza de lo voy a dejar porque tal, acaban volviendo. Esto es porque están forzando las cosas. Realmente su vida, su cuerpo, no le está diciendo que lo deje. Es su cabeza o sus pensamientos lo que están diciendo que lo deje. No es su cuerpo, no es su energía, no es su subconsciente lo que le está diciendo déjalo. Son ellos por la mierda que tienen en la cabeza. En cambio, estas personas, una relación tóxica, una relación mala, el día que dicen, se acabó, se acabó, lo dejan y no miran atrás nunca más. Nunca más, ¿por qué? Porque no han forzado, porque su cuerpo se lo ha pedido. Su mente le ha dicho, hasta aquí, se acabó. Como la gente que dice, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de fumar y nunca dejan de fumar. Hasta que un día dicen, a tomar por culo, ya, no fumo más. Y no fuman más. ¿Por qué? Porque no fuerzan. No fuerzan. No, sí, debería. No, no, no quieres. Por mucho que fuerces, si tu mente no quiere, si tu mente aún no te ha dicho ahora, no es ahora. Tú no mandas. Entiéndeme, sí que mandas tú, obviamente. Si no, ¿quién va a mandar? Pero entiéndeme, esto es subconsciente. Lo que está predominando tus emociones, tus acciones, es tu consciente. Y tu consciente está lleno de mierda. Por eso te va tan mal la vida. Y no es un insulto. Es completamente normal. Yo he estado ahí. Espero nunca más tener que estar en esa situación de estar, de alguna manera, perdido mentalmente. Y por eso hago estos podcasts. Entonces, no forceis las situaciones. La vida te pone donde te tiene que poner. Para mal y para bien. Si tus acciones de hoy son buenas, de aquí a un futuro, tus resultados, las consecuencias van a ser buenas. Si tus acciones de hoy son malas, en un futuro van a ser malas. Ya, Mar, pero yo tenía un amigo que era un hijo de puta y le va muy bien la vida. Bueno, para ti era un hijo de puta. Pero a lo mejor tus acciones, en cuanto a la vida, no eran malas. Está predominando tu manera de ver la vida, tu consciente. Y tu consciente es una mierda. Porque por eso eres pobre. Por eso tienes un trabajo de mierda. Por eso estás agobiado. Por eso tal. Esto es lo que tenéis que tener. No forceis las cosas. Me estoy yendo un poco de tema en cuanto a relaciones personales. Que no va de esto, pero para que me entendáis. Entonces, yo, a día de hoy, solo hago las cosas cuando mi cuerpo me lo pide. ¿De acuerdo? Cuando mi cuerpo me lo pide, no fuerzo. Ojo lo que voy a decir. No fuerzo a nivel mental. Yo fuerzo mi cuerpo. Fuerzo, de alguna manera, mi negocio para que vaya más. Siempre hay que facturar más. Es decir, forzar un poco la máquina para que vaya mejor está bien. Pero tomar decisiones, yo no fuerzo, forzo, fuerzo, no sé cómo sería, a tomar decisiones. Es decir, si yo digo, hostia, estaba pensando en abrir otro canal de YouTube, porque tal, porque estoy viendo que mucha gente lo hace, tal. Es decir, estoy pensando en eso, pero realmente, como yo, para que entendáis cómo lo veo, estoy forzando, porque realmente a mí mi cuerpo no me ha dicho, oye, te tienes que crear un canal de YouTube. Porque si mi cuerpo me hubiese dicho, oye, te tienes que crear un canal de YouTube, yo ya lo hubiese creado. No lo estaría dudando. En el momento en el que dudas, es porque no estás convencido. Y si no estás convencido, no puedes forzar a estar convencido. No puedes forzarte. Claro, puedes dejar el trabajo para hacer dropshipping y que te salga bien. Yo no estoy diciendo esto, pero te la has jugado muchísimo. Muchísimo. Porque si no hubieses forzado y hubieses hecho todo lo que tenías que hacer, como digo siempre, hubieses conseguido seguramente empezar a ser rentable y tu cabeza automáticamente hubiese dicho, hasta aquí, plego. Porque ya lo tengo. Ya no tengo que forzar nada. Y el claro ejemplo es que Ainhoa pilló el paro hace muchos años para esto que he dicho, que fue una cagada monumental porque nos fue fatal, tuvo que volver a trabajar. Y cuando yo empecé a hacer dropshipping orgánico, que yo empecé a funcionar y empecé a ganar bastante dinero ya en Estados Unidos. Luego creé el canal de YouTube con la formación, es decir, mis ingresos empezaron a aumentar. Llegó un día que ella me dijo, es decir, yo llevaba varios días pensando, hostia, estaría bien que mi mujer dejase el trabajo porque yo llevaba el horario del revés. Es decir, dormía durante el día y hacía todo durante la noche, que si me lleváis viendo tiempo sabréis a qué me refiero. Y claro, ella llevaba el horario normal de una persona que se levanta a las 7 de la mañana para ir a trabajar, que a las 10 de la noche está durmiendo. Es decir, teníamos el horario cambiado. Entonces las horas que coincidíamos despierto era por la tarde y a mí no me daba tiempo hacerlo todo. Los vídeos de YouTube, la formación, mis tiendas, los vídeos, estar con ella, no me daba tiempo a todo. Y yo pensé, hostia, sería genial que Ainhoa, ahora que me está yendo bien, dejase el trabajo porque tendríamos el mismo horario o el mismo tiempo y podríamos abarcar el triple. Pero eso lo pensé yo. ¿Y qué pensé? No fuerces porque ya forzaste una vez y esto es una puta mierda. No fuerces porque no funciona. Nos fuimos al gimnasio por la mañana y estábamos en la elíptica o en la cinta caminando. Y me dice, Mark, te voy a decir una locura, ¿vale? Te voy a decir una locura, pero he pensado que si dejo el trabajo podríamos enfocarnos mucho más a todo lo que tú haces. Grabaríamos vídeos para YouTube, tal, tal, tal. Podríamos hacer mejores tiendas, mejores vídeos, todo el rollo. Pero dijo ella, ¿por qué? Porque no había que forzar. Nuestro cuerpo lo estaba pidiendo. Nuestra vida, la situación lo estaba pidiendo. Nosotros nos fuimos a forzarlo como la primera vez, que era forzar. La segunda ya el cuerpo nos lo pidió. Lo hicimos y desde ese día han aumentado los ingresos, las visitas a YouTube, las ventas de formación. Ha aumentado todo porque el cuerpo lo pedía. La vida lo pedía, no nosotros. Entonces, tenéis que entender que la vida te dice por dónde vas, por dónde tienes que ir. Te lo manda la vida. Tú solo tienes que preocuparte de hoy tener buenas acciones, de aprender todo lo que tienes que aprender, de aplicar todo lo que tienes que aplicar, de corregir todo lo que tienes que corregir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si haces todo eso, llegará un momento en tu vida que tu vida, tu cuerpo, por decirlo de alguna manera, tu ser, te dirá, ahora toca cambiar. Y no dudarás porque te lo estará diciendo tu cuerpo. Yo cuando hago cosas, no dudo. Porque yo me rijo con esto. Me rijo en, ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y se lo comento a Inoa, porque yo todo lo comento con ella. Y empezamos a hablar los dos y decimos, estamos forzando, ¿verdad? Y decimos los dos, sí. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos porque no hay que forzar. En cambio, estamos hablando y le digo, hostia, Inoa, tengo la sensación de que a lo mejor ya va siendo hora de esto. Y me dice, tengo la misma sensación. Vale, no se fuerza. Porque tenemos esa sensación. Porque la vida nos está diciendo eso. Obviamente, si estáis solos y no tenéis una pareja como la mía, pues obviamente os la tenéis que jugar con vuestro instinto. Claramente está, yo voy con ventaja, ¿vale? Me refiero, voy con ventaja. Pero el punto es este. El punto es este. Dejad de forzar. No dejéis el trabajo para emprender. No pidáis préstamos para comprar formaciones. No hagáis mierdas. Centraros en trabajar, en aprender, en aplicar, en seguir aprendiendo. El otro día se lo dije a un alumno que vino Alex cuando hice la entrevista. Estuvimos cenando, estuve todo el día con él, obviamente. Estuvimos cenando. Y se lo dije de una manera que pensé, tío, ¿por qué no he dicho esto en voz alta? Y hoy voy a intentar explicárselo igual que se lo explique a él. La vida es muy fácil. La vida es muy fácil, pero la simplicidad viene después de haberte pegado mil hostias. La vida es muy fácil y te hablo a la hora de emprender. No te hablo a lo demás porque lo demás no tendría ningún sentido. La vida es muy fácil a la hora de emprender porque es A, B y C. Que es aprender, aplicar, corregir. No hay más. ¿Por qué? Tú aprendes. Con lo que aprendes, lo aplicas. Con lo que aplicas, cometes errores y esos errores los corriges. ¿Cómo? Vuelves a aprender, vuelves a aplicar y vuelves a fallar. Y vuelves a aprender, vuelves a aplicar y vuelves a fallar. A, B y C. A, B y C. Todo el rato. A, B y C. Aprender, aplicar, cometer errores, corregir. ¿Cómo corriges? Volviendo a aprender, volviendo a aplicar y volviendo a cometer errores. ¿Y cómo vuelves a corregir? Volviendo a aprender. Ya está. Cuando hagáis eso, os centréis en eso y dejéis de poneros excusas ni mierdas de yo no puedo y cosas que este es el siguiente podcast, el tema del victimismo, que es una cosa que os está matando a los que lo hacéis. Hablaremos de esto en el siguiente podcast. Cuando dejéis de hacer eso y pongáis el trabajo, pongáis a aplicar y hacer el A, B y C, como Dios manda, como se tiene que hacer, la vida os va a llevar donde queráis porque os lo va a decir la vida. La vida te dirá, oye, ya es el momento de dejar el trabajo. Oye, ya es el momento de dejar esa relación. Oye, ya es el momento de mudarte para pagar menos impuestos. Oye, ya es el momento de ir a por una cosa más grande. Oye, ya es el momento de X, Y, Z, lo que sea. Pero te lo va a decir la vida, no fuerces. Porque si estás forzando es que no estás seguro. Y si no estás seguro es que no es el momento. Entonces, date tiempo, dale tiempo a tu cabeza, dale tiempo a tu cuerpo, dale tiempo a tu vida a sentarse, a decirte por dónde tienes que ir. Obviamente, siempre forzando la máquina. Lo que no se esfuerzan son las decisiones, pero la máquina sí. Si estás ganando mil, fuerza para ganar mil quinientos. Si estás levantando cincuenta kilos en el gimnasio, fuerza para levantar sesenta. Eso está bien. Siempre hay que aspirar a más. Pero estoy hablando en cuanto a decisiones. En cuanto a decisiones de vida. Dejar el trabajo, dejar a esa novia, dejar a ese novio, cerrar esta empresa, montar esta empresa. Tengo un canal de YouTube, creo dos. Tengo seis tiendas, creo veinticinco. Todo esto, si vais a forzar, pensad. Ok, ¿estoy forzando? Sí, mejor no lo hago porque realmente la vida no me está diciendo que lo tenga que hacer. Y creo, por la sensación que me ha dado hablando, que se ha entendido bastante bien, ¿vale? Obviamente, puedo... Yo creo que me he explicado bien y a lo mejor luego ha sido un puto desastre. Pero creo que me habéis entendido. Al final he hecho quince minutos, que pensaba que iban a ser menos. Pero, como sabéis, y esto os lo digo de corazón porque lo veo mucho. Todos mis podcasts son de ayuda. Mentalidad, motivación, etcétera. Son de ayuda. Pero esto, esto, yo, es uno de los aprendizajes que más valoro en todo este tiempo que he emprendido. Es decir, una de las cosas más fuertes de... Una de las cosas con las que me quedo, que para mí han sido más fuertes a nivel vida, experiencia de vida, es esto, lo de no forzar. Porque casi nunca, obviamente, lo voy a decir, tomo malas decisiones. Obviamente, claro que las tomo porque soy persona y cometo errores basado en mi inexperiencia o en mi falta de conocimiento sobre algo. Pero fallo mucho menos. Me equivoco mucho menos porque no forzo las cosas. Entonces, por eso quería hacer este podcast. Porque me parece ultra necesario. Porque, como es normal, porque es completamente normal, vais forzando por la vida porque queréis llegar ya, llegar ya y salir de donde estáis. Y no os estáis centrando en lo que realmente importa. Por lo tanto, espero que se haya entendido de todo corazón que nadie se haya ofendido. Porque, bueno, si se ofende alguien con esto, pues apague y vámonos. Y, como digo siempre, mi intención no es ofender, sino ayudar. Así que, si te ha ayudado o quieres que te siga ayudando, déjame un like, déjame un comentario, que no me importa, con otros temas. Porque a veces digo, ¿de qué hablo hoy? ¿Vale? El siguiente será de lo de no victimizarse, que me parece casi igual de importante que este. Y lo que sí que deseo de corazón, pero como siempre digo y lo digo de corazón de verdad, es que nos veamos en el siguiente. Chao.